La bandita Sosomera ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La tristeza que en el alma llevo y con mi negra me vengo a bailar Caletera, mucha caletera, cuando te oigo me haces volvilar La tristeza que en el alma llevo y con mi negra me vengo a bailar La caletera, música del mar Las sidan, las olas que vienen y van Las sidan, las olas que vienen y van Dice melodía, felicidad Llena de alegría, todo el litoral Llena de alegría, todo el litoral Caletera, mucha caletera, cuando te oigo me haces volvilar La tristeza que en el alma llevo y con mi negra me vengo a bailar Caletera, mucha caletera, cuando te oigo me haces volvilar La tristeza que en el alma llevo y con mi negra me vengo a bailar Caletera, mucha caletera, hasta acá ¡Ají! ¡La vanilla! ¡S-s-s-s-s-s-son mira! ¡S-s-s-s-s-s-s-s-s-s-s! ¡Ají! ¿Qué te pasa, pica mía? Qué triste te estoy mirando Tú quieres seguir bailando Lo que luego escucharás Cumbia, cumbia, cumbia de la luna Todos los planetas a bailar Cumbia, cumbia, cumbia colombiana Cumbia pegadosa pa' gozar ¿Qué te pasa, pica mía? Qué triste te estoy mirando Tú quieres seguir bailando Lo que luego escucharás Cumbia, cumbia, cumbia de la luna Todos los planetas a bailar Cumbia, cumbia, cumbia colombiana Cumbia pegajosa pa' gozar Cumbia, cumbia, cumbia de la luna Cumbia, cumbia colombiana Cumbia, cumbia�, cumbia de la luna Cumbia, cumbia o clama Trabaja ir a la luna Cumbia, cumbia, cumbia trouble Cumbia, cumbia mal ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!